Hace nueve años que estoy persiguiendo a esa mexicana para que pague por tu crimen. Y al final, la encontré. ¿Sei pronta? Sí, mamá. Gracias por dejarme concursar este año. Yo sé que vamos a ganar. ¿Qué estás haciendo con mi cadena? Déjame hacerla solo por hoy, ¿sí? Para que me entrega buena suerte. Por favor, mamá. Nada más porque es un día especial. Muy especial. Tu mamá me dijo que te llevara para allá. ¡Tiro! ¡Se llevaron a mi hija! No sé dónde se la llevaron. Estos cabrones me encontraron. ¡Básame! ¿Cuánto tiempo sin escuchar tu voz, Teresita? ¿Quién habla? Padrino Epipanio. ¿Dónde carajos está mi hija? Tu hijita ya viene para acá, para México. Así que, pues, tienes que venir por acá, para que arreglemos eso que dejaste chueco. Si algo le pasa a mi hija, voy a acabar con todo ser viviente que lleve su apellido. Los suyos, los del Batman, todos los que hayan tenido que ver con el secuestro de mi hija y ahí está la descendencia que nazca antes de que yo me muera. Pues, adiós, María. Teresa Mendoza, mejor conocida como la reina del sur. Ella está de regreso.